Continuamos en la radio municipal de Florencio Varela, seguimos aquí en el magazine Cerca Tuyo y ahora Romy tenemos la segunda entrevista aquí, la tercera, pero la segunda en vivo porque ya estamos con Gabriela Pini de Comparsa Pucaverá. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Emocionada, emocionada estoy. Se acerca el carnaval, Gaby. Doble festejo. Doble festejo, carnavales y mi cumple, el mejor regalo que pude. ¿Es la primera vez que te toca así? Me coincidió el año pasado saliendo a acompañar a otra comparsa, me tocó que me canten en Répener, feliz cumpleaños, fue una sorpresa, subieron al escenario un grupo de chicos y empezaron a cantar y toda la gente miraba quién es la loca que cumple años y era yo. Y bueno, ahora me va a pasar esto de festejar el cumpleaños, el día amo el carnaval y bueno, son dos cosas que se juntan, así que estoy feliz. Bueno, doble festejo. Doble festejo. Gaby, bueno, contentos de poder preparar esta fecha, ¿no? Los carnavales varelenses que se van a llevar a cabo el próximo lunes, desde las 18 horas, te podés acercar en Temenet y Storni. Es una fecha especial, nos decían, han pasado las otras agrupaciones y todos nos decían, es una fecha especial y estamos muy contentos. ¿Cómo decirte? Me voy enterando que hay muchas agrupaciones activas en Florencio Varela, pero que por alguna cuestión no nos visualizamos, no nos encontramos. Entonces ahora, les cuento algo chiquito para después contarles todo lo que se viene. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir por primera vez, Florencio Varela, ya el año pasado tuvo Gresla Majestuosa. Nos tocó a nosotros este año ser parte de Carnaval Escultura a nivel provincial. Qué lindo. Tuvimos la oportunidad de estar, bueno, con todos los intendentes que están apostando a esto. Hay una bajada, por decir, bajada de línea y es, si provincia no tenía el registro de todas las agrupaciones que hay en los diferentes pueblos, ciudades y todos de la provincia de Buenos Aires, ahora se va a trabajar de esa manera. Fui convocada desde Florencio Varela a trabajar, así que, bueno, estoy feliz también por eso. No solamente el tema del carnaval, sino de lo que se trabaja socialmente. Se habló muchísimo ayer. Entonces se va a recuperar todo lo que nosotros venimos trabajando. Y ahora mucho más porque tenemos visualizado lo que hacemos. El carnaval de Varela para nosotros es un sueño que comenzó a hacerse realidad hace un par de años, gracias a Dios, a la gestión de Andrés Watson, que siempre nos acompañó. Nos permitió hacer en la patriada los carnavales solidarios. No era tan masivo como se viene ahora. El año pasado fue prueba piloto. Nosotros habíamos hecho en el 2017 y 2018 un carnaval justamente en el polideportivo, en Tebenen, lo habíamos solicitado con Parza Pocavera. Nos prestaron el predio y fue explosivo. Y ese día fue gritarle a Varela, Varela quiere carnavales y que la gente te conteste que sí. Ese fue el primer punto. El año pasado se presentó un proyecto, Cultura aceptó, empezamos a trabajar y se pudo realizar. Y este año mejoramos la logística junto con Cultura, con las otras tres agrupaciones que estamos trabajando, que son los Paseos del Santo, Varela Majestuosa y Lavatu, Percusión. Somos unos locos del carnaval. Y como que hay algo que nos une. Empezamos a mirarnos y decir, che, dale, vamos. Y bueno, esto salió de esta manera y creo que se va a superar las expectativas. Oh, ya me estoy, me pongo ansiosa. Ya estoy escuchando ahí la cortina y uno quiere que sea luna. Bueno, contarles el trabajo de cada agrupación, yo creo que cada una lo hizo, el tema de su experiencia, lo que es, acá vamos a tener tres posturas, la Murga, la Batu y dos partes de Batería, que es Zurdo y nosotros. Para mí es un orgullo, perdón, es una emoción así. Por primera vez, Guerrera Batería, hemos tenido carnavales y todo, se unió con nosotros hace ocho años, pertenecía a Marimar en carnavales antiguos de Varela. Cuando se cortan los carnavales, nosotros nos unimos. La locura nos juntó. Y este año se va a sentir la marea roja, va a hacer temblar Varela. Y eso es, mi corazón es, yo tengo el color azul y blanco, ellos rojo y blanco. Vamos a unificar los colores para el año que viene. Así que viene toda una impronta muy buena. Y contarles algo, no voy a dar los nombres porque si no después tendrán que facturar. Es la primera vez que una comparsa tiene espónsores con remera, con show, adelante. Somos nosotros. Bueno, todos de Varela, toda gente que trabaja por Varela y para Varela. Y esta vez es, yo quiero que todos tengan los espónsores, que todos ayuden. Nosotros no pedimos plata. Esa es la diferencia que tenemos con las demás agrupaciones. Y cada uno tiene su impronta y trabaja de manera. Nosotros pedimos, che loco, no me das material de cotidón. Che loco, mira, me falta la bandera. Toma, acá te hago la bandera. Recibimos banderas ayer, remeras de regalo. Nos dan la comida para los chicos, agua para que tengan todo el día. Porque no se arranca solamente a las 8 de la noche. No, no. Y a las 6. Nosotros arrancamos temprano, maquilaje, peinado. Sí. 150 artistas en escena. Contame un poquito qué decís artistas en escena. Porque algo que hablamos siempre con Ezequiel. El trabajo para armar el vestuario. Me imagino que ese es un trabajo. Ve las ojeras que los... Sí. Yo le decía a Ezequiel ayer, deben quedarle con los cejitos cruzados de tanto coser, coser. Bueno, ahora tengo que ir al oculista porque... Sí. Enhebrar la aguja es algo hermoso. Entonces yo le digo a mi nieta, mi amor, vos te sentás y enhebras. Tienes 7 años. Vos enhebras todas las agujas. Vos te encargás del pegamento. Vos te encargás de las piedras. Es un trabajo mancomunado. Sí, el equipo. Nosotros hicimos el reciclado. Trabajamos, bueno. Contarles todo lo que tenemos este año, creo que, si me permiten, esta vez necesito contarles lo que se viene. Aparte de los sponsors que van a ser los que abren la parte de lo que es la impronta de la comparsa, tenemos, sumamos a nuestra línea, al diseñador más joven de Florencio Varela, Rodrigo Cáceres. Sí. Va a ser nuestra portabandera con su impronta de su vestuario. Le va a poner el toque de carnaval a su vestuario. Sus chicas van a ser parte de la comparsa. Han estado aprendiendo a zambar. Han estado sufriendo porque no es lo mismo caminar con tacos que bailar con tacos. No es lo mismo una pasarela que seis cuadras de baile. Entonces, tuvimos todo un aprendizaje. Se suman a nuestras líneas, por decir así, este grupo de RC. La verdad, feliz, 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 feliz. Y con una gran sorpresa, tenemos por primera vez un destaque. Se llama Cindy Ramírez. Es una compañera eterna de la comparsa. Cuando empezamos, empezó conmigo. Un día le digo, le dije, este es tu traje y salió. Salimos con un traje reciclado en su momento y marcamos esa diferencia. Y esta vez es el homenaje a los 133 años de Florencio Varela. Qué bueno. Los colores de Varela puestos en su traje. Así que, bueno, es esto. Contarles todo lo que se viene es algo mágico. Pusimos en la impronta abanicos porque fuimos a competir a Gualeguay. A la gente que fue jurado de Brasil les gustó la locura de loco mía. ¿Se acuerdan? Bueno, esto fue en Zamba. No ganamos, pero quedaron impactados. Y este año nos esperan con algo más. Entonces digo, ¿ahora qué hacemos? Bueno, siempre por más. Bueno, y ahora esto es, bueno, ver a los niños, ver a los abuelos. Siempre dicen que en mi casa es, llegás a visitar a Gaby y salís con plumas. Y es cierto. Vino la mamá a traer a su hija a probar el traje y salió primero y la vestida. Y la hija, casi nos olvidamos del traje de la nena. Así que, bueno, sumamos Bahiana, sumamos un grupo de pasistas de la hostia. Viene un grupo de amigos que dicen, nos dejaron sin carnavales en las localidades vecinas. Y entonces me dicen, podemos pasar con vos. Entonces vienen cinco chicas a bailar, a acompañarnos esa noche. Así que, ¿qué decirles? Soy viral, soy loca, soy todo. Ayer encontrarme con toda esta gente y que Victoria Oneto me reconozca y me diga, vos sos la que me regaló el barbijo con piedras, con brillos. Nos encontramos una vez en el Museo de Hudson, con la Secretaría de Educación que habían hecho un evento. Nos encontramos y me vi y me dice, vos sos la loca del barbijo. Entonces, esas cosas son lindas porque reconocen a Varela a través del trabajo que hacemos nosotros. Pero es un poquito, pero a la vez que vengan y digan, vos sos de Varela. Ya eso es como, que digan tu nombre y ya está. Fue muy lindo. Y esta oportunidad de hablar con ustedes también está bueno. Que la gente se acerque. Que vayan a disfrutar. Que no vayan a criticar. Que está gorda, que mira esa. Que disfruten. Porque estamos volviendo a tener una fiesta popular. Un día de alegría para nosotros es suficiente. De arranque. Vamos por más. Sí, así es. Vamos por cuatro noches. De alegría y un día familiar, ¿no? Porque siempre, antiguamente, sabemos que el carnaval es familia. Es familia, sí. Y es alegría y es también barrio. Y como decías vos, identidad. Y arrancando y pensando un poco en lo que contabas al principio cuando te dieron ahí el permiso para hacerlo en el polideportivo que explotó. Y hoy ya lo tienen determinado para que los carnavales se hagan ahí ese día. Mirá, habíamos en la logística, íbamos a hacer, íbamos, no. Iban a hacer un solo vallado. Y decíamos del otro lado la gente va a ingresar también. Y el año pasado, perdón, lo que nos pasó fue meter a toda la gente en el polideportivo con vallado y con todo. La gente que estaba atrás no pudo disfrutar. Entonces, nos pedían dos vallados. Vamos por dos vallados. Y ayer nos informa la logística de la policía que sí, vamos a tener dos vallados. Vamos a tener un control exhaustivo por el tema de armas y todo lo demás. Porque siempre está quien aparece para arruinar la fiesta. Y nosotros queremos una fiesta familiar, una fiesta en paz, porque esto es el inicio. Entonces, si tenemos esta oportunidad, no la desaprovechemos. Me pedían el tema de el juego de la espuma. Este año, este año, no. Muy bien. Primero porque una pluma sale 6 mil pesos. Imagínate. Exacto, pensamos en eso nosotros. Yo veía recién unos videos que estaban subiendo en corrientes. Los trajes de corrientes son alucinantes. 150 plumas en cada traje. Era la fiesta de la espuma. Y vos veías que la pluma se iba cayendo porque impacta la nieve. No la recuperás más por más que laves después porque se quema la pluma con la nieve. Aunque vos le digas a la gente, disfruta, tira, pero cuando pasen no tires. Y está siempre el que tira el momento que pasan. Entonces, y también a veces empiezan, yo explicaba ayer en la reunión, que empiezan las discusiones. Porque por ahí vos tiraste, le tiraste en el ojo a alguien. Esa persona está acompañada, se enoja al que te acompañó. Empezás a pelear. Entonces, evitemos todo eso. Y que sea una fiesta en paz. Que terminemos en horario y que podamos desconcentrar. Todo el mundo dice, sí, pero es lejos porque no hacemos en San Martín. En San Martín está el Metrobús. O sea, no se puede hacer en San Martín. Si hubiera futuro, deberíamos buscar una alternativa. Que sea más cercano. Pero es a futuro. Ahora hay que disfrutar del lugar que tenemos. Respetar el lugar que nos dan. Y hay algo que nos pusimos de acuerdo por primera vez. Y es el respeto entre las agrupaciones. Llegaste, bailaste, volvés, dejás tus cosas. Y volvés a acompañar a los que estamos por desfilar. Porque yo te aguanté, yo estuve con vos. Y eso es, comenzamos a ser familia. No familia de competencia, sino familia de carnaval. Así que estoy orgullosísima de mis compañeros, mis amigos. Así que vamos por más. Pasaron por aquí, Romy, en estos días, los de Gresla Majestuosa. Dani. Pasó Dani. También la tuvimos. Nati Miranda. Natalia Miranda, ¿no? De los placeros del santo. Y hemos tenido también, si no me equivoco, Marcelo. Marcelo de la Batu. De la Batu que han venido. Y nos sorprendió, Gabriela, que todos dijeron que Gabriela Pini es sinónimo de carnaval. Ellos decían, es carnaval. Cuando la nombrás a ella, es carnaval. Sos carnaval, Gabriela. Ahí está. Me voy a cambiar el nombre. Gaby Carnaval. Y mire, ese movie tiene un brillito por ahí perdido. Claro. Ellos reconocieron eso y la historia, ¿no? De poder llevar adelante estos carnavales y de reconocerlo. No, es decir, yo vi una parte porque me dijeron, viene un compilado de un montón de cosas por mi cumpleaños. Entonces me decían, no vamos a contar. Viste, escúchate la nota. Algunas partes le digo. Me dicen, no viste la parte final. No, no. No la mires. Esperá. Entonces, toda una cuestión. Contarles algo de por qué amo tanto el carnaval. Soy de Corrientes. Vengo de cuna. Vengo del color azul y blanco. Era una comparsa muy querida en el pueblo. Era gente olvidada porque era de una vila. Entonces nosotros empezamos a refundar lo que era el grupo azul y blanco. Yo vivía a una cuadra del centro del pueblo y era la de plata. Mentira. Era una más del grupo, pero era diferente. Porque para ellos era diferente. Sumarme a esa agrupación a mí me cambió la vida. Me hizo ver de que no había ninguna barrera de la calle ni la avenida. Éramos todos el mismo lugar. Y si les cuento ahora, me prepararon un traje para que vuelva a bailar a Corrientes. No. Porque ahora tenía que volver. Pero por mi cumpleaños y por el carnaval de acá me quedo. Se llama Vuelven las Locas. Vuelven las viejas. Somos nosotras. Bailando en Corrientes. Bailando en Corrientes. Entonces vamos a hacer el pasaje de lo que vamos a hacer este año el año que viene. Y volvemos todas. Volvemos todas. Queremos fotos, Gaby. Olvídate. Olvídate. Vamos a tratar de que no me coincida las fechas después acá. Tratemos de que no, pero... Y si no, bueno, viajaré un día y vuelvo. Pero la verdad que esto es algo muy lindo. Contarles que nosotros la impronta que tuvimos siempre es la inclusión social. En nuestra agrupación tenemos chicos con capacidades diferentes. Y chicos con discapacidad, que no es lo mismo. Claro. Capacidad diferente es algo que vos desarrollás y sos muy bueno. Y el que tiene una discapacidad es alguien que le falta una capacidad. Yo soy discapacitada. Yo tengo una enfermedad que la vengo peleando y recibí el jueves pasado la mejor noticia. Y eso es el triple festejo para mí. Después de 16 años de venir peleando con la esclerosis múltiple, cuando me decían, vas a terminar en silla de ruedas, vos me viste entrar caminando, me ves la locura que soy y todo. La doctora Tachuc del hospital de clínicas y el doctor Cristian Calandra del hospital del cruce trabajan en conjunto y me sacaron adelante. Con un tratamiento, hoy mirás mis estudios y mis luces, como yo siempre digo, están apagadas en el cerebro. Quiere decir que estamos venciendo la enfermedad. Perdón, pero es mucha emoción. Aparte de eso, salí seleccionada por el hospital de clínicas para que empiece a dar charlas de cómo pararse ante la vida con una enfermedad que todo el mundo dice, ay, pero vos estás bien, la enfermedad va por dentro. Entonces, a partir de ahora es trabajar socialmente, trabajar con lo que yo hago. Porque tuve la suerte, las entrevistas de estos, también tener entrevistas médicas. Y hemos hecho pequeños, en las revistas de los médicos han salido mis producciones contando lo que es para mí el baile sana. Entonces, a partir de ahí voy a hacer todo también en Varela. Sueño que se haga la escuela de carnaval en Varela. Y estamos a un paso de lograrlo. Así que, contarles que también estamos trabajando para que también ustedes sepan todo lo que se viene. No es solamente una noche de carnaval. Viene gente de provincia a trabajar con nosotros, a enseñarnos a hacer las carrozas con cartapesta. Empezamos a traer lo que es el Lincoln, como es todo lo que son las carrozas. Empezamos a armar proyectos de trabajo para los jóvenes que tengan también un lugar de estar, de ser contenidos. Porque hay muchos jóvenes que están sueltos en la vida. Porque las familias estamos ausentes. Entonces, a partir de ahora es encontrarnos en un lugar común y que ellos también tengan un sentido de pertenencia. Varela les va a permitir tener ese lugar de pertenencia. Así que, más que feliz por todo eso. La verdad que, Gabriela, es impresionante escucharte y escuchar el trabajo que realizan aquí en nuestra ciudad. Y qué bueno poder tenerte aquí en los estudios, la verdad. Porque la entrevista, acá contamos en infidencia, tenía que ser telefónica en el día de ayer. Y por algunas cuestiones que sucedieron, bueno, la tormenta acá también ha pasado. La pasamos para hoy porque ella dijo, bueno, mañana puedo ir presencial. Y mejor entonces, mejor tenerte acá. Creo que salió redondito. Qué mejor que tenerte acá, Gabriela. Agradecerte. Gracias, gracias. Y el lunes todos los éxitos, todo Florencio Varela va a estar ahí entonces en TVN y Storny Romy a partir de las 6. Recordemos que 8 y media. ¿En qué momento pasa Pucabera? Segunda. Segunda. Así que ahí. No sé si les contó Zurdo de primera lo que les pasó a él siempre. Les contó de ser primero. Bueno, ellos van a diferentes competencias a nivel provincial o a veces nacional también. A los encuentros de baterías, todo cuando compiten por las reinas, por lo que es todo, lo que es percusión. Y siempre tienen, vamos al sorteo, saca el número 1, rompe el hielo. Va al otro encuentro, saca el 1, rompe el hielo. Y ahora dice, seguro que saca, y le digo, primero. Y cuando hicimos el sorteo salió primero. Entonces, ya está, soy el número 1, es decir, sí, para todo. Entonces, nosotros respetamos muchísimo el trabajo de Dani, principalmente porque viene con un carnaval, de los carnavales viejos. Viene con toda esa impronta y sabe de lo que es el espectáculo general. A mí me tocó empezar sola, sola desde el sentido de enfrentarme, pedir. Y la verdad, siempre tuve la recepción de, me dicen que sí. Y el año pasado tuvimos que suspender el encuentro. Vamos por el sexto encuentro nacional de percusión. Y se nos acumularon un montón de cuestiones y nos mató el cambio político porque fue un disparo económico. Y la gente que tenía contratados los micros no pudieron solventar los gastos. Nos tuvimos que pasarlos para este año. Y bueno, son un montón de cosas que se vienen para Varela. Y esto es, el inicio no, es seguir trabajando por y para Varela. Por nuestros jóvenes y por los que se acercan. Porque la verdad que vienen de todos lados. Exactamente. Así que que sea una fiesta el próximo lunes. Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Yo ahora te he preguntado, porque me quedó como una duda. ¿Quién es la agrupación que va a estar en el escenario cantando? Ah, ahí está. Mirá vos. Si quieren saber, tienen que acercarse. Tienen que estar ahí, tienen que acercarse. Por favor, arrancamos a las 6 de la tarde, 6 y media. Primero en escenario, los chicos que van a cantar. Sé que hay unas voces hermosas de acá de Varela. Pero no me puedo acordar los nombres. Es algo que voy a tener que postear ahora para saber. Sigan entonces a gres.pucavera.oficial en Instagram. Y ahí se van a enterar entonces. Gabi va a estar ahí posteando cuáles son las sorpresas que se vienen en el lunes. Así que no se lo pierdan a partir de las 6 de la tarde. Acercate, busca tu lugarcito, ¿no? Acomodate ahí con toda la familia. Ahí en TVNet y Storn y aquí en Florencio Varela. Gracias, Gabi. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos. En el Magazine Cerca Tuyo, edición verano, edición carnaval.